¡Suscríbete al canal! Esto tiene que ver con lo que desencadenó el asesinato de una policía hoy en retiro En la estación de la línea C, Maribel Salazar recibió dos disparos Quiso intervenir en una discusión entre un pasajero y un trabajador del subte Después dijeron que en realidad había una persona que estaba supuestamente haciéndose El que estaba pidiendo ayuda por un malestar o por una descompensación La trasladaron en un helicóptero al Churruca La operaron ahí, falleció, mamá de dos chicos Y bueno, estaba con el chaleco antibalas Y toda la discusión que se suele dar en torno a esto A mí lo que me sorprendió particularmente fue que hace dos días Estábamos hablando de la situación de retiro Y Natalia decía, Maderna decía Y si te case también, creo que fue la semana pasada o la anterior antes de viajar Lo descuidado que estaba retiro Yo estaba mirando los índices para ver si efectivamente Digamos, había alguna diferencia con el resto de la ciudad de Buenos Aires Y ahora voy a pedir que me lo confirmen Pero, espera que trate de... Es que no me reconoce el teléfono la cara Yo no sé si es por... No, bueno ¿Qué? Tremendo No, por los anteojos Los números, ahora voy a preguntar si son estos Retiro, como una a una Tasa de homicidio 5, 4, cada 100.000 habitantes Versus el norte de la ciudad de Buenos Aires Que no supera el 2% de cada 100.000 La verdad que la diferencia es mucha No sé si estos son los números Y vamos a preguntar a Felipe Miguel Que además de ser jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires Necesito que me explique cuál es el rol que ocupa En el Ministerio de Seguridad y Justicia Teniendo en cuenta que D'Alessandro está de licencia Felipe Romina Mangel, ¿cómo estás? ¿Qué tal Romina? ¿Cómo estás? Bien, bien, explícame el tema de la licencia La vacante de la licencia ¿Estás vos a cargo? Sí, yo como jefe de gabinete Estoy en estos momentos a cargo del Ministerio de Seguridad y Justicia Producto de la licencia De la licencia de D'Alessandro De Marcelo D'Alessandro O sea que van a esperar la licencia que se había tomado A partir del escándalo de los chats Que, pequeño paréntesis, se declaró incompetente El juez Ramos Padilla en el día de hoy No están pensando en un nombramiento Ni en ocupar, digamos, ese ministerio Están esperando la vuelta de D'Alessandro Sí, mientras dure la licencia Que tiene un periodo de 90 días Yo voy a estar a cargo del Ministerio de Seguridad De Justicia y voy a continuar con todas mis tareas también Como jefe de gabinete Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó hoy, Felipe? Una tragedia, Romina La verdad es que es un drama, por supuesto Por el daño que ocasiona este delincuente Pero todavía enoja más la situación, ¿no? Una situación en la que se acerca tanto el oficial Como un par de personas más a asistir a esta persona A ayudarla Después cuando uno ve alguna de las imágenes También ve que venía rengueando Que tenía algún problema Y solicita asistencia Y de la nada, ¿no? Sorpresivamente reacciona De una forma absolutamente inesperada Y por eso sorprende Y sorprende a la oficial Salazar Una oficial con experiencia Y también a quienes estaban ahí al lado Que se los ve Salir corriendo Y le saca el arma Y dispara el quemarropa Con la... Con el... Ahora, no sé si decir la mala suerte Pero que le dispara por arriba del chaleco Porque ella estaba con su chaleco correspondiente Ahí hubo alguna duda Es un chaleco perfecto, en perfecto estado Vigente Como todos los de la policía de la ciudad Y entra por arriba Uno... La verdad es que... Es tremendo Es tremendo lo que pasó Y se hicieron todas las tareas La verdad es que... El SAME llegó Se hizo todo un trabajo Porque había entrado en paro Y... Y se la pudo reanimar Después También la asistencia de la policía federal Que con el helicóptero La trasladaron a Churruca Se llegó para poder intervenirla En el quirófano Pero lamentablemente No se pudo evitar La... La muerte Ahora, Felipe... Felipe Miguel es el jefe de gabinete De la ciudad de Buenos Aires Y además, digamos Como jefe de gabinete Contaba bien El encargado del área De la cartera de justicia Y seguridad En licencia de D'Alessandro Lo que te pregunto es Digo... Vos contás que todo Digamos, estuvo bien Que el chaleco estaba bien Que la persona Estaba en el lugar Que... Bueno... Que como que Los diferentes hechos Que fueron sucediendo Digamos, cumplieron con las normas Sin embargo Esta mamá Esta mujer Esta oficial De la policía De la ciudad Terminó siendo Asesinada Hubo algo que falló Digo... Te lo pregunto Particularmente Por lo picante Que está Retiro Y es un tema Del que venimos hablando Casi sin darnos cuentos Sin focalizar necesariamente Pero escucha mis colegas Yo paso La verdad que no puedo Dar un diagnóstico Ni mucho menos Porque paso con el auto Cuando voy y vengo A Comoropi Pero me contaba Reinaldo Que suele ir a la terminal Y me contaba Maderna comentaba El otro día Acá en la mesa Que está como Descuidada la zona ¿No? Y vos tenés Un caudal de gente Entre las líneas de trenes Las de subte Las de colectivo La terminal de colectivo Que tenés en la zona No sé si La cantidad de gente De la fuerza Es suficiente Como para Contener Cualquier situación Que se dé en la zona A ver Romina Yo por supuesto Que hay zonas En la ciudad Que son un poco Más complejas Que otras zonas De la ciudad Pero Nosotros vamos Permanentemente Monitoreando esto Y por eso Justamente Que seguimos Muy de cerca El mapa del delito Que nos da Información Respecto de No solo De cuántos delitos Se pueden estar cometiendo Sino Sino De qué modalidades Para poder aplicar Las estrategias Más acordes A esas situaciones Y para Primero que nada Desincentivarlas Y prevenir Pero después también Para poder actuar Y este trabajo Que hacemos Permanentemente Es lo que nos permite Lograr que las tasas De delitos Vayan descendiendo Y eso es lo que Estamos logrando Año tras año Ahora Es cierto que Se siguen produciendo Delitos Y por eso Seguimos trabajando En retiro Hace algunos meses Identificamos algunas situaciones Hicimos algunos refuerzos Y vos fijate Que lo que pasa hoy Pasa con una persona Que viene viajando En subte La línea B Toma la intersección Viene a retiro Porque supuestamente Se sentía mal Y iba a lo desistir En la Villa 31 Y hay un policía En el subte Y cuando se quiere escapar Hay más policías Y lo detienen también Y por eso Hoy está puesto A disposición De la justicia Eso Y esperemos Que la justicia Actúe con la velocidad Y con todo el peso De la ley Ahora Eso no No quita Ni la angustia Ni el dolor Ni de esta tragedia Esa es una tragedia Increíble La verdad es que Angustia A toda la policía De la ciudad A todo el gobierno De la ciudad Y yo creo que A ustedes A todos los ciudadanos Cuando uno ve un episodio De estas características Ahora Lo que te pregunto Es si estos números Que estaba dando recién Respecto de Por lo menos El índice Del delito Digamos Más gravoso Que es el homicidio En retiro Digamos En lo que puede ser La comuna Uno Casi triplica Lo que es la zona norte De la ciudad De Buenos Aires ¿Es así? Nosotros venimos trabajando Con todos los índices Y en enero Anunciamos el mapa Del delito Hay diferencias En algunos lugares De la ciudad Lo que está claro Es que en la ciudad De Buenos Aires La tasa de homicidios Viene descendiendo Viene descendiendo Año tras año Hoy está por debajo De tres homicidios Cada cien mil habitantes Es la segunda ciudad Capital Con menor tasa De homicidios De toda América De toda América No de América Latina De toda América Solo detrás de Ottawa Ahora En este momento En este contexto Tener que hablar de eso La verdad Es que yo mismo Me siento incómodo Acá Acabamos de vivir Una tragedia Producto de Una concatenación De De situaciones Realmente Inverosímiles Porque Al oficial Se va a hacer Con la experiencia Que ella tiene ¿Cuántos años tenía En la policía De la ciudad? Treinta y seis años Treinta y seis años En la policía De la ciudad En el servicio No recuerdo En este momento En la policía Ella venía también Tenía antigüedad También en la policía Federal Venía de la federal Sí Tenía una experiencia Tanto en federal Como en la policía De la ciudad de Buenos Aires Ahora Felipe La situación La sorprende De una manera Inexplicable Inexplicable Ahora lo que te pregunto Porque no tengo La menor idea La verdad que todavía No lo sé Si esta persona Digamos Tiene sus facultades Alteradas o no Parecería que sí Gritaba cosas rarísimas Cuando lo subían Al patrullero Sí Y uno no puede No recordar Digamos Una situación Más o menos Similar Pero que en este caso En el caso anterior Se dio con un Con una Con una cuchilla En la esquina del Malva También una persona Que estaba Completamente fuera Completamente fuera De sí Digo Esto es ¿Cómo Digo ¿Cómo se puede Preservar La integridad física De los integrantes De las fuerzas Frente a estos hechos? Porque acá No estás hablando De un hecho delictivo No es que intervino En un robo ¿Entendés? O sea Acá Un tipo que está loco Que le saca El arma de la cartuchera Hay forma No hay No tengo idea O sea Claramente no conozco Las formas Las formas son Cuidando Y respetando Aquellos que nos cuidan Que son los policías Y la verdad Esto es Yo digo respetando Porque es bueno Tomar conciencia Del riesgo que toman Estos hombres y mujeres Todos los días Para que nosotros Podamos vivir Con tranquilidad Protegidos Sintiéndonos seguros Ellos toman Un riesgo Fenomenal Es una de las tareas Más nobles que hay La de poner en riesgo Hasta la propia vida Para proteger a otros Y la manera en que nosotros Los podemos cuidar a ellos Es Dándoles la mejor capacitación Y eso es lo que Hacemos desde la ciudad Donde se capacitan Para ser policías Pero después Se tienen que capacitar Todos los años No es por exigirles Porque es para que estén Mejor preparados Esa es la mejor forma De estar protegidos ¿Cómo te capacita? Es como ¿no? ¿Cómo te capacita Frente a un hecho así? Se capacitan Y no pueden ascender Si no cumplen Con determinadas capacitaciones No, yo lo entiendo Pero ¿cómo prevenís Un hecho así? Es muy difícil Bueno, por eso yo digo Que este es un hecho Muy singular Pero la otra forma es Por ejemplo Teniendo el equipamiento En condiciones Sí, pues se discutió El tema del chaleco Es cierto Claro, se discutió El tema del chaleco Nosotros desde que Nos traspasaron a la policía No dudamos Desde el día uno Dijimos Nuestros policías Tienen que estar protegidos No pueden tener Chalecos vencidos Y nunca más pasó eso Nosotros renovamos Los chalecos De manera tal Que siempre están Dentro de su periodo De vigencia Y lo mismo con las armas Y lo mismo con las prácticas De tiro Y con las protecciones Que tienen que tener Pero además previniendo Dentro del propio subte Tenemos un sistema De biovigilancia Y tenemos montado Un sistema también De seguridad Dentro del subte Y hemos reforzado Desde hace tiempo Ya las boleterías Hemos hecho un conjunto De cosas Y las seguimos haciendo Y vamos a seguir reforzando Y tenemos Una convicción absoluta Que tenemos que cuidar Aquellos que nos cuidan A nosotros Pero vos decís Que la zona de retiro Más allá de que este hecho Me parece que queda claro Y hay cierto consenso Respecto de que Es un hecho más Que desafortunado No alcanza las palabras Una pelotude Es decir Digo Perdón Pero decir Uy qué trágico Sí Es un desastre Lo que pasó Pero que hubiese sido Imposible De prevenir Frente a una persona Que parece estar Completamente loca O desquiciada O sacar la cartuchera Inventar que te duelen Las piernas Hacer que se acerque La oficial Pegarle un tiro Es como Es raro el contrafáctico Romina Pero pasan Pasan situaciones En las que un policía Se ve agredido Y sin embargo A veces Por diferentes circunstancias Y por su preparación También Se logra Evitar Un desenlace De estas características Pero es muy difícil Tratar de arrastrar Una situación diferente A lo que se vivió hoy Porque además Fue muy sorprendida Porque estaba asistiendo A esta persona A este verdadero delincuente Ministro ¿Cómo le va? Agustín Álvarez Lo saluda Le quería preguntar Puntualmente Usted decía recién Que hay videovigilancia Que hay efectivos Yo escuchaba hoy A los trabajadores Todos escuchamos A los trabajadores del SUBTE Justamente decir lo contrario Que ellos están reclamando Hace tiempo Más presencia policial Que después Por más que esto Haya sido día Que en horas de la noche Después de las 10 de la noche Les hace muy difícil Que han tenido compañeros golpeados Digo ¿Por qué? Ustedes tienen una visión Y claramente Los trabajadores otra La verdad es que a mí Me parece Esto que sucedió No tiene nada que ver Con lo que están reclamando Ahora discutiendo Los metros delegados La verdad es que No es un tema Están politizando ¿Sí? Una situación dramática Como la que se Con la que se vivió No tiene que ver Con los trabajadores del SUBTE Ustedes fíjense Justamente La persona Que sufre esta tragedia La persona que muere Es una oficial de policía Que estaba ahí Para trabajar Brindando seguridad Entonces Es muy contradictorio El planteo Esta persona Sufre esta tragedia Porque estaba ahí Brindando seguridad Y tenemos Un sistema Tenemos una división Especial de SUBTE En la policía De la ciudad Entonces La verdad Es que Que se tome este hecho Para politizarlo Es muy indigno Y indigna también Y te voy a decir una cosa Esto cae muy mal También en la policía Porque al final del día En vez de solidarizarse Con una En el fondo Una compañía de trabajo Porque comparte horas ¿Sí? Como muchos otros policías Dentro de la red de SUBTE Dentro de las líneas de SUBTE Para brindarle seguridad Y que cuando pase una tragedia A estas características Se intente sacar un rédito político Es inadmisible Lo que pasa es que acá Estoy pensando también En los oyentes Uno dice Bueno No puede haber tantas miradas Ni tantas verdades Sobre una cuestión Que Nada Tiene que tener Hay o no hay Es contundente O sea Hay o no hay Claro No es que necesitas una mesa De asesores Para sentarse a discutir Digo ¿Hay presencia policial O no hay presencia policial? Lo que reclaman Los metodelegados Es un reclamo legítimo O es un reclamo Como decís vos Politizado Hay presencia policial Hay un sistema de cámaras Hay un sistema de cámaras Está bien Yo lo que quería preguntar Es si este reclamo Usted dice que Se politizó Se politiza por esta tragedia Pero lo que Decían los delegados hoy Es que vienen reclamando Hace tiempo Y no son escuchados Pero eso no es verdad Eso no es verdad Y no refleja la realidad Nosotros hemos trabajado Permanentemente En el subte Incluso desde hace años Cuando mejoramos La seguridad También en las boleterías Siempre Se ha trabajado En la seguridad Del subte Entonces Este reclamo Claramente Obedece A una búsqueda A un rédito político Lamentablemente De una tragedia Que se acaba De vivir Y que para mí Es muy Muy indigno E indignante Que se intente Sacar ese rédito político Bueno Si fuese así Era una actitud Muy miserable Digamos Por parte de los Metro delegados Que insisto Tienen cortadas Las cuatro líneas De subte Así que Olvidate No hay forma Después habría Otra discusión Pero poner Digamos Algún tipo de servicio A disposición De los usuarios Cuando pasan Estas cosas Porque las Las paradas De colectivos Están completamente Estalladas Van a ser horas Hasta que cada uno Pueda poder Pueda volver A sus casas Ahora Felipe No quería dejar De preguntarte Respecto de dos debates Que se dieron A partir de esto Uno tiene que ver Con si hay zonas Liberadas en la ciudad De Buenos Aires Una era retiro Otra Te puedo decir Donde Constantemente Estamos reportando Pero te lo pregunto Porque la verdad Es un disparate Decir eso Es un disparate Decir eso Es un disparate La policía De la ciudad Está con despliegue Territorial En todas las zonas De la ciudad En todas las esquinas En cada zona Con el patrullaje De los policías Físicos En las esquinas Y recorriendo Las calles De la ciudad Sumado El patrullaje En los patrulleros El patrullaje En las motos Y creo que esto Lo ven todos los ciudadanos Y de hecho Reconoce la presencia De la policía De la ciudad Permanentemente En la ciudad De Buenos Aires Decís que es parte De la campaña sucia O que arrancamos De la campaña O que estamos En este 2023 No, pero yo no escuché Igual La verdad es que no Me sorprende la pregunta Porque yo no escuché Que hubiera Que hubiera Zonas liberadas Lo paso Lo paso Lo paso Sí, se discutieron Dos cosas Aparecen las zonas liberadas En la ciudad De Buenos Aires Y la discusión La segunda Es sobre las Tizer Otra vez A mí lo que me sorprendió Sobre la discusión Es que no veo Cómo en este hecho En particular Donde vuelven A ponerse En la alternativa Del uso De esta pistola Que descarga No letal Pero que hubiese cambiado Nosotros lo que creemos Es que las Tizer Son una herramienta Es Tizer Otro Es Tizer Es Tizer Es Tizer Ok Bueno, yo digo Tizer No, no, no Por eso Yo lo estoy diciendo mal Por ahí Otra pronunciación No lo sé No, Tizer Es Tizer Lo que sí para mí Es importante entender Es que sería una herramienta más Para los policías Poder contar con esa herramienta Así como pueden contar Con otras herramientas Las cámaras De videovigilancia Son una herramienta Estar bien equipado Es una herramienta Estar bien entrenado Y capacitado Son herramientas Que te permiten Cumplir mejor Con tu función Y combatir De mejor manera Y la más eficiente Y más eficaz El delito Que esa es la La función De la policía De la ciudad De Buenos Aires Y sin duda Para determinadas situaciones Para determinados lugares Las Tizer Podrían ser Una herramienta más Y por eso nosotros Hemos iniciado El proceso Hace más de dos años Que lamentablemente Sigue Sigue trabado Por cuestiones administrativas Del gobierno nacional Pero vamos a seguir reclamando De hecho Hace un par de semanas Hubo una sentencia judicial Que le exige Al gobierno nacional Que se expida Respecto de nuestro planteo Para poder ingresar Importar las Tizer Pero cuál es la situación Ahora digamos No le están permitiendo La importación Exactamente Ahora Felipe Te pregunto Digo Porque estamos todos Muy conmocionados Por este hecho ¿No hubiese cambiado algo? Digo Porque no sé si es un debate Estéril en este momento ¿No? Digo Estar discutiendo Un arma alternativa No letal Con descarga Cuando de haberla tenido El oficial Salazar Lamentablemente No estaríamos hablando Que hoy estaba con vida Mirá Cada cuestión puntual Aplicada a un caso específico Es muy difícil Habrá que ver con peritos Lo que sí está claro Es que es una herramienta Que sería útil Y que Tener impedidos A una fuerza Del uso De una herramienta Que sería útil Y la verdad que Que es una picardía La verdad que Nosotros no compartimos Ese tipo de decisiones Miguel ¿Cómo le va? Diego Guedes lo saluda Quería preguntarle Por el hecho puntual Si quedó registrado En las cámaras Si usted pudo verlo Para tratar de entender Cómo sucedió A ver Yo pude Ver algunas imágenes De algunas De las cámaras Y todo fue puesto A disposición de la justicia Pero quedó registrado Se logra observar Se logra observar Ciertas situaciones Que Son representativas De esta descripción De hechos Que venimos haciendo Y que Se han dado a conocer Cuando efectúa Los disparos Él estaba en una silla Valdés Estaba en una silla Lo estaban atendiendo Es así como Como Reconstruyen En los medios Habían acercado Una camilla Aparentemente Y estaban acercándole Un vaso de agua Había Aproximadamente Tres, cuatro personas Entre ellas El oficial Salazar También Cuando Repentinamente Esta persona Agrede Le saca El arma Y efectúa Los disparos Hacía Quema ropa De pie Estaba El resto Y caen al piso En un Porsejeo Que es muy Muy breve Y además Por supuesto Uno lamenta Esta muerte Pero teniendo en cuenta La cantidad de gente La situación Podría haber sido Muchísimo peor ¿Qué pasa con La familia De la oficial Está siendo Contenida Asistida Acompañada Por el gobierno De la ciudad Buenos Aires Sí Siempre En estas situaciones Es acompañada Los familiares De las víctimas Por los cuerpos De psicólogos Pero bueno Es un Es un dolor Muy grande Muy grande Felipe Miguel Natalia Maderno Lo saluda En relación A lo que tiene Que ver Con la seguridad De la ciudad De Buenos Aires Muchas veces Se los ven parejas Digo De a dos Y hasta a veces De a tres Agentes En este caso Salazar estaba sola En este caso Se la ve En las imágenes Se la ve Sin otros policías Alrededor Claro Pero en la guardia Que le tocaba hacer a ella Le tocaba hacerla Con una pareja Hacen un recorrido Hacen un recorrido Por las diferentes Estaciones De subte Hay una división Especialmente Designada Y asignada A las líneas De subte Ya formaba parte De esta división En este caso Se la ve Que está Que está circulando Sin compañía De otro Oficial Y es posible Que fuera Que fuera así Es decir El hecho De en algunos casos Estar Patrullando Caminando Recorriendo Vigilando A veces van Los policías De la ciudad De a uno A veces van En lo que llamamos Binomios Otras veces Incluso Trinomios Y son Definiciones Que se van Tomando De acuerdo A las características De la zona Patrullar De las modalidades Delictivas Que se están Produciendo De qué se puede Estar investigando De un conjunto De situaciones Que las va definiendo La policía De la ciudad Ahora recién No quiero dejar De preguntarte Te prometo No somos más En la mesa Ya no hay nadie Más para preguntar Porque ya Dejalo Liberalo Pero No quería No quería dejar De preguntarte En esta situación Y en este contexto Que se está dando Insisto Si vos crees Que esto se va a utilizar Digamos Que va a haber Una utilización Política Del hecho O nos quedamos Nos circunscribimos Lamentablemente A lo que pasó Que fue fortuito Que están estos tipos No sé cuál es la situación Del agresor Del asesino Y por qué Y acá te quería preguntar Porque recién decías Algo que no quería Dejar pasar Decías Bueno espero que la justicia Esté a la altura Acá actuamos rápido No solamente La policía de la ciudad Te referías a la federal También Al helicóptero Que la trasladó Hasta el Churruca Y dejaste esto Como Entrabar Bueno espero que la justicia Esté a la altura ¿Por qué? No yo espero que La justicia También actúe Con la velocidad Necesaria Para Condenar estos hechos Y que se aplique Las sanciones Que corresponden Y todo el peso De la ley Ahora está Por supuesto Está detenido Sí claro Sí claro Ya fue puesto A disposición De la justicia Tanto Delincuente Como Todo el material Probatorio Que ya fue Colectado Hasta este momento Y que también Se puso A disposición De la justicia Los antecedentes Que tenía Valdés Había tenido Alguna condena Por esos hechos Un hecho 2020 De resistencia A la autoridad Y uno de 2021 Por violencia De género Sí Tiene antecedentes Por esos dos Delitos Violencia de género Y Resistencia A la autoridad Pero eso Había derivado En alguna Condena De cumplimiento Efectivo Algún Juicio Bueno Son los Antecedentes ¿No? Justamente Son los antecedentes Que tenía Sí señor Igual En esto Es difícil Porque decís Bueno Si tendría Que haber estado No Me parece Por lo menos Por lo que venimos Siguiendo No es que tenía Que haber estado Preso Y estaba Libertad Estamos hablando De otra cosa Me parece que Por momentos Hay que como Circunscribir El hecho Al hecho Digamos A esto Que sucedió Yo no le estoy Viendo No sé si me estoy Perdiendo algo Pero no le estoy Viendo otras derivaciones Me parece que Están forzando Como otras derivaciones Que yo no veo Por ahí estoy equivocada No sé A qué te referís No digo Cuando empezamos A discutir No 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 estoy diciendo Vos digo Que los medios Por ahí Me hago cargo De los medios Estamos buscando O estamos forzando Otras interpretaciones A un hecho Que sucedió Y que tiene que ver Con un tipo Que está completamente No sé Estaba loco No sé Le harán las perezas Correspondientes Pero digamos Me parece que es un hecho Desgraciado Fortuito Espantoso Que deja dos chicos Sin una mamá Alguien que como vos decís Presta servicio A la comunidad Se pone un chaleco Va a la C En retiro Que está picante Pero que no le Digo Se empieza a discutir esto La zona liberada Vos decís que no lo escuchaste Lo escuché Las ciudadanas laboradas La ciudad de Buenos Aires La está El gobierno de la ciudad No sé qué No sé qué La verdad es que me parece Que es un hecho Que a veces el hecho Es el hecho y punto No sé Eso era una pequeña reflexión Estás enojado No, no Estoy muy enojado Con la situación Estás muy enojado Sí, se te escucha Muy enojado Muy angustiado también Sí, se te escucha La verdad es que Es muy triste Muy injusto Que esto haya pasado Para la familia Para los hijos Cuando uno se pone En esos lugares Y para Y para todos los colegas La verdad es que Es muy Muy angustiante Te mandamos un abrazo Gracias por Por estar charlando Hoy con nosotros No quieren saber Entender Preguntarle Digamos a la autoridad Que en este caso Quien ocupa O la responsabilidad Digamos de la cartera O ver quién es la cabeza Sos en este caso Vos Es el jefe de gabinete De la ciudad de Buenos Aires Así que gracias Felipe Miguel Gracias a ustedes Le preguntaba recién Y no sé si se entendía Le quiero preguntar A mis colegas Digo No es que lo estoy minimizando De ninguna manera Pero la verdad Que a veces es esto Está bien Puede ser Recién alguien me decía Bueno pero con las Tizer O Tizer O Tizer Que no sé cómo se dice Sí ¿Cómo es Maderna? Tizer Tizer Es Tizer Punto Este dice Tizer Tizer Tizer